infinitos consejos Tienes una buena semana para dedicárselo a tu look y renovar tu vestuario, que más que un capricho se está convirtiendo en una necesidad. Tu energía vital y sexual se encontrará en óptimas condiciones, pero ten cuidado y evita los excesos. Una semana tranquila, trabajo no faltará y remuneración tampoco. Es posible que te atracen un pago, pero lo vas a poder cobrar. Dragón, tu color será el verde y tu número el 4. Serpiente, es muy importante no entablar discusiones en lo laboral en la semana. Redobla tu paciencia y bálete del medio que puedas para lograrlo. No temas pedir ayuda en estos momentos tan difíciles por los que estás atravesando. Deja a tu pareja ser parte de tu vida. Buenas nuevas te recibirán en tu trabajo en la semana. Finalmente, el esfuerzo de tanto tiempo se ve recompensado. Serpiente, tu color será el gris y tu número el 5. Tigre, como el ave fénix, en esta semana encontrarás la oportunidad de renacer de tus cenizas y lograrás resarcir los errores cometidos. Comparte todos tus secretos con tu pareja. Date el lujo de confiar porque finalmente ha llegado tu hora de ser feliz. Trata a los demás de la misma manera en la que ellos te tratan a ti. Mira a quién haces favores porque hay gente que no lo merece. Tigre, tu color será el blanco y tu número el 1. Gallo, los profesionales serán favorecidos, aunque más en el plano intelectual que económico, ni más perezas con quienes tú decidas. Aquellas parejas que están juntas desde hace poco tiempo concretarán con felicidad y los antiguos amores persistirán. Es probable que las tareas a realizar sean nuevas, pero este cambio de función es del traer estabilidad económica. Gallo, tu color será el morado y tu número el 3. Búfalo, no estropees el trabajo de tanto tiempo por querer apresurarte al final. Cultiva tu paciencia y no avances si no estás seguro. Es momento de dejar ir a tu pareja. El destino ha demostrado que no son el uno para el otro. Deja de engañarte. Se avecinan buenas rachas en lo económico y finalmente podrás cubrir tus gastos con tranquilidad. Búfalo, tu color será el rojo y tu número el 8. Caballo, sufrirás las consecuencias de incompetencias ajenas. Que esto te sirva de elección para ser más cuidadoso con tus amistades. Semana especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir. Propicio para primeras citas. Miércoles o jueves tendrás malas noticias en lo laboral. Descubrirás que el tiempo invertido en un proyecto fue en vano. No desesperes. Caballo, tu color será el azul y tu número el 9. Perro, la relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a ver resultados. Sigue con las sutilezas. Muéstrate de mente abierta. Existen cosas que tu pareja quiere discutir contigo y siente que no puede. Hazla sentir cómoda. Aquellos favores que realizaste a gente influyente rendirán frutos si abrirán puertas antes cerradas gracias a esto. Perro, tu color será el beige y tu número el 3. Rata, no podrás evitar lastimar los sentimientos de seres queridos con arranques de temperamento que sufrirás en la semana. Cuidado, uno cosecha lo que siembra. Te llegó el momento de recoger lo que sembraste en la pareja. Disfruta de este buen momento. Tendrás un serio llamado a la realidad en la semana. Ciertos proyectos importantes para ti se verán afectados. Rata, tu color será el amarillo y tu número el 6. Cabra, las emociones fuertes te quitarán energías físicas, algunas actitudes agresivas. Desconcertarán a quienes te conocen. El romance y la pasión no faltará a la cita. Una atracción fatal te obsesiona. Pero ten cuidado de no pasarte de la raya. Posibles asuntos fiscales, de deudas o cobros. Ten cuidado si manejas dinero ajeno y sobre todo en lo que respecta a préstamos. Cabra, tu color será el rosa y tu número el 7. Cerdo, el horóscopo dice que ciertas verdades se te revelarán durante la semana, mostrándote qué factor es imperativo modificar en tu vida. No puedes vivir esperando la llegada de una persona que se adapte a tus demandas de manera perfecta. Medítalo. El choque con ciertos compañeros laborales será inevitable durante la semana. Procura medirte con tus palabras. Cerdo, tu color será el negro y tu número el 2. Conejo, las relaciones valiosas que has cultivado durante años hoy te serán de mucha utilidad, te ayudarán con tus proyectos, te has obsesionado con esa persona que conociste. Con lentitud, tenacidad, determinación, conseguirás lo que quieres. Puedes tener un altibajo económico importante e inmanejable. Si lo tienes en cuenta, podrás estar mejor preparado. Conejo, tu color será el naranja y tu número el 5. Mono, descubrirás con pensar que has estado desperdiciando tu tiempo en ciertos proyectos personales. Que esto no te deprima. Poco a poco se comenzará a resolver ciertas cuestiones que acosaban a tu relación. Se acercan mejores días. Lo difícil no es alcanzar la cima, sino mantenerte en ella. Revalúa con detalle tus conductas laborales. Mono, tu color será el lila y tu número el 9. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en Infinitos Consejos. Gracias por ver el contenido. Gracias. Gracias por ver el video.